Música 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 Soy de guerrero, señores, hijo de reloj, me encantará Son puro piedra y aliente donde les parezca mal Soy de guerrero, señores, hijo de reloj, me encantará También yo soy de lo justo donde les parezca mal Siempre te vuelo a llevar, ese bonito lugar Arriba tierra, maravillosa, bollota de canada, bollota de canada, ya, ya ¡Vamos a tener! ¡Vean, vean! Que ando pedo, pero no hay pedo Que ando pedo, pero no hay pedo Que ando pedo, pero no hay pedo